¿Qué tal? Un placer saludarles nuevamente Bueno, vamos a empezar de una vez Aquí te voy a mostrar cómo puedes desactivar lo que es tu cuenta de Instagram con el último método actualizado Recuerda tener actualizada lo que es la aplicación de Instagram para hacer bueno este proceso y que te salga bueno sin ningún tipo de complicación Bueno, estando en nuestra aplicación vamos a la parte de nuestro perfil y estando acá vamos a presionar la adres rayita que vemos en la parte de arriba Perfecto y ahora vamos a tocar este botón que dice configuración y privacidad Perfecto Entonces, estando acá vamos a ubicarnos en esta opción que dice centro de cuenta que sería la primera opción que vemos en la parte de arriba Si no te aparece desde acá pues simplemente te vas a la lupita y pones centro de cuenta y ahí debería bueno aparecerte, ¿ok? Bueno, entramos y acá vamos a seleccionar esta opción que dice datos personales Entramos acá y aquí puedes ver que te salen varias opciones Entre ellas vamos a seleccionar la última opción que sería propiedad y control de la cuenta Entramos y aquí pues vamos a entrar a la opción que dice desactivación o eliminación Perfecto Aquí te pregunta si quieres eliminar o desactivar lo que es tu cuenta de Instagram o de Facebook En este caso yo quiero desactivar lo que es mi cuenta de Facebook Así que entro acá Aquí como puedes ver tendrás dos opciones Una que es para desactivar tu cuenta de manera temporal Por ejemplo, esto lo puedes utilizar Yo te recomendaría utilizarlo En caso de que tú quieras desaparecer de Instagram por unas semanas Pues te recomendaría utilizar la opción de desactivar tu cuenta de Instagram de forma temporal, ¿ok? Pues esta segunda opción que dice eliminar mi cuenta de Instagram Pues esto es de forma definitiva Por ejemplo, si tú seleccionas esta opción Lo que va a pasar es que tu cuenta de Instagram se va a borrar de forma irreversible ¿Ok? O sea, para siempre Pero bueno, como es a desactivarla Vamos a seleccionar este y le damos a continuar Perfecto Aquí te pide lo que es que cree una contraseña Para desactivar, bueno, lo que es la cuenta Esta contraseña se crea pues simplemente para que puedas volver a reactivar lo que es tu cuenta de Instagram Pues cuando tú desees Ahí simplemente le das a continuar y le das pues a crear Yo en este caso no deseo desactivar mi cuenta de Instagram Pero esos son los pasos que tú debes de realizar ¿Ok? Espero que este pequeño video te sirva Y si fue así, déjamelo saber con un like Adiós